Hola amigos, yo soy Jovan, bienvenidos a mi página. Este video es para agradecerles por todas las demostraciones de cariño, por todas las veces que han bajado las canciones de la página web, por todos los mails que me han enviado apoyándome, comentándome sobre la música, sobre todo sobre los conciertos. Este es el primer cuarto en donde se hace toda la magia, acá en donde sigo las canciones, que creo que ustedes escuchan en el disco. Y esta es la primera vez que les hablo otra vez en la cámara, probablemente no sea la última, sino esta va a ser una cadena de mensajes. Así que voy a aprovechar esta vez, no solamente para agradecerles, sino para invitarlos este jueves, este jueves 29 a la noche de Barranco, donde estaré tocando junto con Camaro, con los perros, y vamos a hacer un gran concierto. Los espero este jueves, muchas gracias por visitarme, gracias por todo el apoyo, y nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.